Muchas gracias, Presidente. Muy breve, colegas diputados, felicidades. A veces las buenas noticias no son noticia. Y como uno de los emocionantes de esta iniciativa de reforma constitucional, quiero agradecer a los distintos grupos parlamentarios que se han sumado en apoyo a la iniciativa. Y esto da muestras a la población salvadoreña que sí tenemos la capacidad de consenso, la votación del dictamen fue por unanimidad en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Y cuando como cuerpo colegiado hacemos un buen trabajo, yo soy el primero en reconocer a las jefaturas de las distintas fracciones aquí representadas que sí tenemos capacidad de poner al pueblo por encima de cualquier diferencia partidaria que tengamos. Enhorabuena, colegas. Estamos haciendo pasos importantes para construir una democracia donde sea el parlamentarismo de altura el que nos permite ponernos de acuerdo. Muchas gracias, colegas.